Alondra García Miró sorprendió a más de uno al publicar un video reflexionando sobre las relaciones que dañan, un profundo mensaje que muchos creen estaría dirigido a su expareja Paolo Guerrero. Aunque la exintegrante de Combate ha preferido mantener su vida privada alejada de los reflectores, esta vez decidió hablar sobre cómo aprendió a superar relaciones que eran insanas para ella. ¿Qué le diría a la Alondra de hace algunos años? Creo que muchas veces estamos en plena correría y en ruso, y cómo no nos tomamos un tiempo para reflexionar, para pensar cómo ha sido creciendo, cómo ha sido evolucionando. Realmente es importante trabajar el tema del amor propio y la confianza en nosotras mismas por más cliché que suene, realmente es importante, empezó señalando la actriz. En otro momento, la influencer habló sobre la importancia de alejarse de personas que le hacen daño, una clara indirecta a Paolo Guerrero, quien acaba de convertirse en padre por cuarta vez con su novia Ana Paula Consorte. Creo una vez que logramos afianzar y consolidar nuestro amor propio automáticamente nos pone en una posición en la que aprendemos a reconocer nuestro valor y podemos lograr entablar relaciones mucho más sanas. Aprender a poner nuestros límites, aprender a respetarnos y sobre todo a liberarnos de todo lo que no sea sano para nosotros sea con algunas personas o situaciones. Muchas veces nos podemos equivocar. Yo me he equivocado muchas veces, pero es parte del proceso, añadió.